¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡No lo puede creer! Al momento de pagar se llevó el 100% de su compra gratis con la promoción Gane de Boleto de Comercial Mexicana. Lástima que hoy solo compró un cepillo. Es el momento de comprarlo todo. Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra.